Sí, hola Karina, ¿cómo estás? Información de último minuto de este desallanamiento de droga, 25 viviendas aproximadamente en el sector de la Florida, donde en estos minutos se está trabajando personal del OS7 de carabineros, está el GOPE y también personal de control de orden público. Bastantes patrullas de carabineros quienes están trabajando en este mismo lugar. Usted ya lo puede ver en las imágenes de nuestro camarógrafo Fernando Pinto, donde los equipos especializados de la Policía Uniformada están realizando el trabajo investigativo. Hace poco vimos pasar a diversas personas que están siendo detenidas, están sacadas de este lugar, y es el lugar donde también han sacado una especie de baldes con aparentes objetos contundentes, lo que también podría tratarse incluso de droga. Es el trabajo investigativo que está realizando personal de la Policía Uniformada en estos minutos. Mira, ahí están finalmente carabineros, está el personal del OS9, del OS7 también realizando las pericias necesarias. Van a ingresar finalmente a estas 27 viviendas de la comuna de la Florida, donde el trabajo de verdad está en pleno desarrollo. Usted ya lo puede ver finalmente, está el registro que está captando también carabineros del OS7. Nos están pidiendo incluso que nos retiremos un poco del lugar, porque precisamente viene saliendo una de las personas detenidas. Estas personas se tratan finalmente de comercializadoras de drogas. Va a pasar exactamente por al lado de nosotros. Y ella viene gritando algo finalmente, va como comentando finalmente un pequeño ambiente con respecto a esta detención. Le pusieron incluso una mascarilla, que es lo que se realiza en estos procedimientos policiales personal de carabineros. ¿Vamos a tratar de escuchar algo del ambiente? No, no se escucha mucho. Bueno, finalmente es lo que estaba diciendo esta mujer, un poco, bastante complicado, ¿verdad? Porque siguen sacando personas detenidas, personal de carabineros en este lugar. Está un poco complejo también el ambiente porque personal de la policía uniformada está realizando también el trabajo correspectivo. También hay que brindar el apoyo necesario para personal de la prensa. También hay niños que salen justamente de este lugar. Lejo además el momento en que se da, porque hay niños que van al colegio justo ahora. Marco, recién veíamos dos personas que salían detenidas. ¿Minutos antes hubo más detenidos? ¿Cómo había estado la situación antes que empezáramos este despacho? ¿Y si hubo algún hecho de violencia, alguna oposición a que los detuvieran también? No, violencia no, pero antes de que iniciáramos este despacho fuimos testigos de que sacaron a otras dos personas. Y las fueron subidas finalmente a patrullas que están estacionadas justamente en este lugar. Estas personas siguen en el lugar, todavía no son trasladadas a la unidad policial respectiva. Una situación que, por supuesto, todavía está en pleno desarrollo. Estamos a la espera finalmente de que personal de carabineros también se pueda referir a este allanamiento. Preliminarmente son 25 viviendas. Es un allanamiento con viviendas que estarían vinculadas al narcotráfico. Lo que pudo destacar personal de la policía uniformada, fuera de cámara. Eso sí, una situación que, por supuesto, sigue en completo desarrollo. Está personal de control de orden público. Está personal de los S7, por lo que podemos ver. Está personal del GOPE. La BOCAR también realizando las respectivas investigaciones del caso. Esta es la población Los Quillayes, Marcos, ¿no? Sí, la población Los Quillayes, muy cercano finalmente a lo que ocurre en este caso. Es bastante concurrida porque, bueno, salen las familias, quizás van a dejar a sus hijos hacia el colegio. La locomoción colectiva por este sector también es bastante concurrida. Está un poco más allá lo que es el sector de Vicuña Maquena. Así que es una población un tanto concurrida a esta hora de la mañana. Sobre todo pensando en que es la hora donde muchas personas salen hacia sus trabajos. Son 25 para las 8 de la mañana y donde muchísimas personas salen rumbo hacia sus trabajos, hacia los colegios. Es por eso que hay bastante movimiento de personas que no tienen nada que ver y, lamentablemente, son testigos de estos procedimientos policiales. Marcos, ¿cuál es la actitud de los vecinos? Te lo pregunto porque muchas veces los vecinos saben que se vende droga en el barrio, pero no se atreven a denunciar para no tener problemas justamente con quienes están vinculados al narco. ¿Cómo es la actitud de los vecinos? ¿Cómo han reaccionado ellos al ver que algunos de los que viven ahí en esa cuadra ya han sido detenidos por carabineros? Mira, la actitud de los vecinos es muy pasiva en estos minutos. Solamente están observando cómo salen estas personas detenidas finalmente desde los inmuebles que han sido allanados por parte del personal de carabineros. No han sido agresivos los vecinos con la prensa. Muchas veces incluso defienden a estas personas. En este caso no es así. Estos vecinos finalmente solamente están observando, están captando incluso con sus teléfonos celulares. Esto es un movimiento que quizás no están acostumbrados a ver. Hay bastantes patrullas de personal de carabineros. Hay muchísimos carabineros que están realizando esta labor que es finalmente estos allanamientos preliminarmente. Y según lo que puede destacar la policía uniformada son 25 viviendas. Te escucho, Karina. Claro. Aparte del personal que está realizando el operativo antidrogas, ¿hay personal de control de orden público ahí de carabineros también? Sí, hay patrullas de control de orden público, lo típico que es como, por ejemplo, el carro Lanzaguas. Hay furgones también que van a ser destinados finalmente quizás para subir a estas personas que son detenidas. En este caso, justamente ahora van a sacar a otra persona al frente. Nos tapa este furgón blanco. Vamos a ver cómo finalmente... Ahí viene saliendo una persona. A ver si dice algo, Marco. Es que está por otro lado, yo estoy un poco más lejos para ingresar finalmente. La van a subir por la otra puerta del vehículo, claro. Te quería preguntar, Marco, recién sacaba una otra mujer, la que grabamos hace dos minutos atrás. ¿Alcanzaste a escuchar lo que decía? No, ella salió en completo silencio. No fue como la primera mujer que nos mostrábamos también en pantalla al principio de este despacho, que ella salía gritando frases que son irreproducibles finalmente hasta ahora de la jornada. Pero esta mujer salió bastante tranquila, bastante callada, mirando incluso todo lo que estaba ocurriendo. Todavía hay movimiento en ese sector. Esto es un sector de muchísimos, muchísimos bloques de departamentos y es bastante concurrido. Y es por eso que está personal de carabineros apostado en diversas entradas desde este lugar para sacar a las personas detenidas. Y mira, y de hecho también están sacando chalecos incautados. Fernando, ayúdame un poco. Esos chalecos son de estas personas. Mira. Serían de estas personas que son detenidas. Mira, el personal de carabineros lo va sacando. Esto no pertenece a los carabineros. Esto pertenece finalmente a las personas que son detenidas y son sindicadas preliminarmente como personas que estarían vinculadas al narcotráfico, a la venta ilegal finalmente de drogas. Hay un vecino ahora que se está enfrentando con carabineros en estos minutos. Fernando, a ver si me puedes ayudar un poco. El ambiente está bastante complejo porque él está gritando, él está defendiendo incluso a estas personas que están siendo detenidas. Vamos a tratar de acercarnos, pero claro, con la debida distancia, por si acaso. Mira, vamos a tratar de escuchar si es que podemos captar nuestro micrófono ambiente. Está todo roto. Me rompieron la puerta, me rompieron los muebles. Mira, eso es lo que finalmente lo acaba de llevar un productor de nuestro matinal, de Televisión Noticias, de nuestro compañero Gato, de hecho él va con él. Y claro, las mismas personas nos acompañan a que finalmente les llevemos el paso. Una situación bastante complicada. Sí, estaba reclamando además por lo que significan los operativos muchas veces que tienen que ver con la irrupción de la policía. La rompieron la puerta, de hecho. Claro. Es lo que destacan las personas que muchas veces tienen que enfrentar este tipo de operativos. Pero es complejo el escenario porque un operativo tampoco puede ser avisado. No es que a usted le repartan un papel en su casa y lo citen y le digan tal día va a venir la policía a hacer un operativo. La policía llega generalmente de improviso. ¿Y a qué hora empezó este operativo, Marcos? Y eso también hay que destacarlo porque esa también es una estrategia de carabineros, ¿no? Sí, este operativo inició aproximadamente a las 7 de la mañana en el lugar y todavía sigue en pleno desarrollo. Usted ya lo pudo ver en las imágenes de nuestro camarógrafo, Fernando Pinto, cómo iban saliendo diversas personas detenidas desde estos departamentos, desde estos blocs, justamente acá en la comuna de la Florida. Y según lo que pudo destacar, personal de carabineros van a seguir saliendo. Así que hay más personas detenidas, recordemos que son 25 domicilios aproximadamente, de estos 25 se presume finalmente que son entre dos personas en promedio por cada domicilio. Entonces, en total podrían sacar cerca de 50 personas detenidas justamente de este lugar en la comuna de la Florida. Personal de carabineros todavía sigue apostado. Ellos están bastante atentos porque puede ocurrir cualquier situación que también nos pueda poner en peligro, ya sea a la prensa o también a ellos. Ellos están completamente preparados en este caso. Pero es por eso que algunos vecinos están bastante tranquilos y están simplemente observando lo que está ocurriendo. No así también el vecino que hace poco también escuchábamos y estaba alegando que fue víctima de que le rompieron la puerta, de que ingresaron muy violentamente hacia su domicilio. Una situación bastante complicada la que tuvo que vivir. Marco, recién veíamos cómo sacaban chalecos antibalas de una de las casas donde se produjo el operativo. Lo que da cuenta también que estas personas ligadas al narcotráfico están preparadas para eventuales enfrentamientos contra otras bandas o con los mismos carabineros. Todo indica que fueron tomados completamente de sorpresa en esta ocasión y que no tuvieron la posibilidad de defenderse. ¿No se escucharon disparos? ¿No hubo enfrentamientos? ¿Fue todo de forma pacífica lo que sucedió minutos antes? Eso, afortunadamente no. Afortunadamente no se sintieron disparos, no se escucharon como enfrentamientos. Nosotros llegamos hace aproximadamente unos 15 minutos atrás y el allanamiento estaba en completo desarrollo. Es por eso que, de verdad, eran muchísimos carros policiales. Nosotros pensamos, en primera instancia, que eran un lugar donde habían dos carabineros. Luego comenzamos a avanzar un par de metros más adelante y ahí nos encontramos con todo el contingente por parte del personal del GOPE. Está personal del OS7, que es el departamento especializado que ve los allanamientos de drogas. También está personal de control de orden público. Hay bastantes departamentos especializados de la Policía Uniformada que están realizando su trabajo en la comuna de la Florida en estos minutos. Donde, claro, ya hay diversos...